muy buenas a todos chicos bienvenidos cacho perracos bienvenidos chicos el canal de argentina un canal dedicado al país y mundo llamado argentina en el día de hoy chicos bueno no sé por qué hablo así bueno antes de explicar un poco de qué va esta segunda parte las segundas partes nunca fueron buenas una verga fueron buenas sí señor chicos todo bastante conocido este vídeo pues ahora lo pondremos nico saludito vamos a mandar saluditos que es increíble los mensajes de amor que me mandáis impresionante no no puedo leer todo porque si nos tenemos aquí una hora y la gente pues está cagando estaba comiendo y como mucho tiene 10 15 minutos de descanso en el trabajo estudiando nico saluditos y corazón pedro felicidad felicidad felicidades joder dios perdón te da un dislike corazón pedro pedrín izna prozkovic gracias a ti gracias a ti maria torrillas bien hola y bienvenida corazoncitos juana brego buenísimo gracias yo soy tu fan o andrea soltera con hijos de igual yo estoy de amor no es broma o no corazoncito saludos gracias andrea burgos otra vez tú hola hermoso español guau hermoso español gracias saludos ariel también vamos a dar hace un hace un instagram ya lo he hecho llamó a la minera a la minera y está a la minera argentina 0 vale buenísimo por favor pública la segunda parte publicada ahora mismo hoy la voy a subir estamos a día 21 vamos a caña al trabajo chicos y silvia saluditos muchas gracias a ti hermosa sergio crack número uno me encantó el programa macho 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 tío macho crack y por último javier carrizo saluditos chicos ya sabéis mandar saluditos y os mandaré corazones y abrazos y besitos estoy soltero nenas bueno chicos fuera broma vamos a importante os pongo en precedentes vamos a quién es belgrano el general alguien que venía de de los hijos no que se construyó en la época imperial no eso es esos gobernantes esos oligarcas que estudiaron aquí estudio este señor en valladolid y en salamanca unas universidades preciosas y con más historia de lo que pensan muchos más historia que bueno si un día podemos hablar de ello no de lo como esas universidades inspiraron a la ilustración en francia la famosa ilustración no en la revolución francesa etcétera etcétera pues belgrano es un poco en resumen quien creó la bandera actual de argentina que claramente la historia más compleja que este hombre con hizo la bandera más compleja y para eso para aprender yo como ignorante y como curioso vamos a saber la segunda parte la primera ya está hecha verla si queréis después de esta si sois nuevos en el canal dejen un pedazo like te callas y para adelante vamos para antes chicos también que se descubrieron mucho tiempo después de la batalla de ayohuma unas banderas que se llaman las banderas de macha que son las primeras una se conserva en el museo histórico nacional y otra se conserva en el territorio boliviano son las primeras banderas de las provincias unidas no hablamos todavía argentina que se conserva más complejo lo veis más complejo pero vamos a vamos para adelante segunda parte belgrano llega a tucumán y se da cuenta que las tropas que tenía no tenían uniforme no tenían armas no estaban pagos y ahí se vuelve a ver el rol de él como organizador es un hombre que recibe un ejército derrotado y destruido material y moralmente también esos hombres habían salido muchos de buenos aires habían llegado bien al norte del actual territorio boliviano en lo que llamaba el alto perú y los habían vencido y habían vuelto muy pocos sin armamento sin vestimentas habiendo marchado kilómetros y kilómetros en zonas de altura donde se apunaban se descomponían con mal alimentados mal vestidos con frío con calor y de granos se se cargo de esa tropa que está en un estado miserable realmente lo manda días vélez a jujui a buscar decididos de la patria para sumar a ese ejército un ejército desobediente desordenado inepto belgrano empieza a dar la clara visión del hombre de mando y ahí lo que él se encuentra es con un panorama completo de lo que llamaríamos el teatro operaciones el lugar donde se va a pelear y el ejército que venía lo mandaba un compañero de estudio suyo un americano que era pio tristán compañero de él de la universidad no de hecho entre ellos había una relación muy cordial también pese a que eran circunstancialmente digamos enemigos y él ahí cuando está en jujui se da cuenta que con lo que tiene no puede combatir contra los realistas es imposible y ahí se ve el aprendizaje él aplica lo que a él le hicieron en paraguay los paraguay ellos habían practicado una una táctica tierra arrasada nosotros la conocemos mucho por la campaña napoleón a rusia y de que no lo puedo frenar entonces qué es lo que ordena el famoso éxodo jujeño una prueba del coraje del pueblo porque yo me pongo en ese lugar que a nosotros nos piden dejen sus casas dejen sus cosas llévense nada más que lo que puedan y el resto que menos y ese pueblo fiel lo dicen los propios restos son muy pocos los vecinos que se quedan el resto agarra sus cosas quema las cosechas quema los ranchos y se retira junto con belgrano la vanguardia realista le viene picando la retaguardia del grano hasta que justamente sus fuerzas los logran detener en la batalla combate de las piedras y eso le permite haber grano llegar con cierta tranquilidad a la ciudad de tucumán él había adelantado un oficial que le pide al pueblo tucumano que haga un esfuerzo que le den gente que encuentren armas lo que sea porque realmente se echó mano de lo que lo que había y con eso poquito que hay con esa poca fuerza que es muy inferior a la de pío tristán con ese ejército que viene con el objetivo de llegar hasta buenos aires y aplastar la revolución él planta sus fuerzas en tucumán sale al encuentro de los realistas y lo vence en la batalla de tucumán en 1812 y el 24 de septiembre encomendándose a la virgen de la merced es belgrano quien inicia en la batalla con los fuegos de artillería del varón de holmer y ordenándole a balcarce que cargue con la caballería claro la gente que tenía balcarce eran los gauchos tucumanos que no tenían la menor idea de que era combatir en una guerra usaban el sombrero levantada adelante por los espinillos y usaban los guardamontes y con los taleros que tenían para pegarle a sus caballos se pegaban a los guardamontes y gritaban en el medio de ese caos días vélez y borrego se encuentran con las carretas con la munición y las vituallas de los realistas la toman y entran a tucumán ciudad el pueblo lo que es hoy la ciudad de tucumán teniente coronel moldes que se le acerca belgrano hemos obtenido la victoria mi general le dice esa batalla es clave porque salva la revolución si belgrano no podía frenar el ejército de pío tristán entre tucumán y buenos aires no había ninguna fuerza militar capaz de tenerlo por eso se dice tucumán cuna de la independencia no solamente por ser el lugar donde se declaró la independencia sino donde salvó la revolución y ahí aparece de vuelta el rol de él como como organizador no él contase se cuenta que que la gente como no tenía armas ataba las puntas de tijera las cañas directamente de hecho la caballería que es muy importante en la batalla de tucumán es una mezcla de fuerzas regulares con este con milicias con gauchos armados con lo que se pudo a mano pero realmente fue muy muy acertada la decisión de belgrano de esconder la caballería en un sector del campo de batalla que tomó a las revistas por sorpresa y ahí sí con esa victoria que es muy importante se captura en enorme cantidad de armamento él puede recién tener los elementos como para reequipar su ejército y lanzarlo nuevamente hacia adelante belgrano hace llevar a la virgen de la merced la saca de la iglesia al campo de las carreras en andas justo los que habían ido a perseguir a pido tristán que era días vela y su tropa cansados y sudorosos llegan y se suman a la ceremonia con todo el pueblo de tucumán y belgrano saca su bastón se le entrega a la virgen y dice que a partir de ese momento es la generala del ejército urgente es una maravilla como él toma ese ejército y con lo que tiene logra vencer en tucumán es la capacidad del grano como organizador y para sobreponerse una situación muy compleja porque ese ejército estaba arruinado moral y materialmente guau un héroe sin duda pero todo cerebro tenía una vez que se tiene esta noticia en buenos aires es el 8 de octubre que llega la noticia de la victoria de tucumán se enarbola la bandera argentina en buenos aires cosa que no había ocurrido antes los patricios van al mando de perdriel que había sido el segundo jefe cuando belgrano fue jefe de patricios van a apoyar al ejército auxiliar del perú hacia tucumán más otras fuerzas que suman alrededor de tres mil hombres y en los primeros días de enero belgrano se dirige hacia salta cruzan el río juramento que se llamaba pasaje pero en ese momento belgrano les hace jurar la bandera de la asamblea del año 13 a su tropa por eso en un algarrobo escribió a partir de hoy y luego de este juramento este río se llama juramento en lugar de pasaje y continúa hacia salta dispuesto a entrar a salta por el sur por el portesuelo hasta que un capitán apolinario sarabia le dice en la marcha vea mi general yo pertenezco a la familia sarabia que tiene el campo en castañares al norte de la ciudad de salta y hay un atajo por donde usted puede entrar en lugar de entrar por el portesuelo el grano les toma juramento de que no van a volver a tomar las armas y le habla y le explica el significado de la revolución lo quiere sumar a la revolución y el día 21 al día siguiente de la batalla todo el ejército realista con pío tristán a la cabeza van dejando al pie de la bandera argentina por primera vez fue estuvo tremolando ahí en salta la plaza van dejando los sables las tercerolas los tambores las cornetas van dejando todo cuando pío tristán le quiere entregar el sable a manuel begrano manuel le dice no y lo abraza ostras guau qué relato hombres de bien el caballero de la guerra él después de la victoria de salta que se combate primero en lo que eran las afueras de la ciudad se adentra en el alto perú y va a ser derrotado en vilcapuja y en ayúma era muy difícil el combate en esa zona con la altura con una amplitud térmica muy muy grande mal alimentados mal medicados mal vestidos bueno eso contribuyó mucho por eso san martín cuando ve eso que dice al perú si queremos llegar a lima tenemos que entrar por la vía del océano pacífico por esta vía no lo vamos a lograr cuando él se entera de que es san martín el que se va a hacer cargo del ejército él le dice en una carta yo quiero quedarme yo quiero aprender de usted aunque usted me ponga como soldado y de hecho san martín lo pide a belgrano en buenos aires siempre las derrotas se hacen juicios y la humbría de bien el coraje de soldado quedó libre absolutamente de culpa y cargo de belgrano llega a buenos aires ahí bueno lo van a lo van a procesar digamos por la por la derrota pero rápidamente le encargan otra misión en buenos aires también entendían lo que era la situación real de la que había pasado belgrano y lo que él había logrado cuando él lo ascienden por las victorias él rechaza el ascenso porque porque dice que el ascenso implicaba que él tenía que tener una escolta y esa escolta iba a ser un gasto mayor para el estado un hombre que se cosía su uniforme sabemos que el premio por sus victorias después se lo dona para bibliotecas y para escuelas también el grano y convoca pero pero esto leyenda rosa pues real porque está sonando súper épico afirmen afirmen gente que sepa no que no porque sin duda lo están contando muy bien muy claramente y sin duda belgrano un caballero caballero un hombre de verdad bocado después para como diplomático junto con ribadavi con serratea para tratar de hablar con el rey tratar de frenar la reacción militar que saben que viene de europa y él es cuando él desempeña esa misión que no tiene éxito finalmente pero por el cambio de autoridades acá a nivel a nivel local vuelve y justamente viaja hacia tucumán nuevamente para explicarle el congreso de tucumán cuál es la situación que es lo que está pasando en europa y es ahí donde dice lo que está pasando en europa es que han vuelto a predominar las monarquías si nosotros queremos negociar con esas monarquías la forma de gobierno que tenemos que adoptar es una monarquía también la forma de ganar a las masas indígenas del alto peru para la revolución cuál es poner un inca por supuesto iba a ser un nombramiento más nominal al frente de esa monarquía por eso él también es uno de los que impulsa el congreso tucumán el congreso tucumán estaba bastante parado en marzo dudaban esos diputados y declarar la independencia y es ahí donde san martín a través de los diputados cuyanos encabezado por tomásco de cruz y belgrano empujan 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 la declaración de independencia san martín dice yo voy a dar la libertad a chile en nombre de quién de las provincias unidas que ni siquiera son todavía independientes y es así que el 6 de julio de 1816 en la casa histórica de tucumán belgrano hace una exposición que se la llamó secreta ante los 29 diputados de las provincias nada más que 29 es un lugar chico es un lugar como esto cuando uno habla de la casa de tucumán el congreso no eran 29 personas belgrano emocionado contando que lo más conveniente y lo que se estilaba y el mejor gobierno que él había observado en europa era la monarquía atemperada como así que sigue menos mal parece que van a terminar no termina ahora y en 1819 empiezan a eclosionar las tensiones que se habían dado prácticamente desde 1812 entre buenos aires y artigas artigas le va a ordenar a sus lugartenientes a stanislado lópez de santa fe y a francisco ramírez avanzar contra el directorio que dirigía rondoy en ese momento y entonces al ejército del norte le ordenan volver a buenos aires para defender al directorio belgrano cumple la orden ya como podía porque de hecho él viaja en una especie de galera en una carreta ya con su salud arruinada pero ese ejército se va a disolver cuando se produce el motín de arequito y belgrano llega acá muy maltrecho ya directamente llega llega para morir y muere el 20 de junio de 1820 un día que nuestro país estaba sumido en una solita anarquía no hubo ningún homenaje como nos cuenta la historia real esto que él va a morir en la pobreza que le paga al médico con con su reloj porque no tenía recursos para hacerlo que su lápida era una mesa que tenían en la casa y que bueno la hacen esculpir para para que tuviera un lugar donde donde reposar y él era terciario de la orden de los dominicos entonces él pide que lo entierren en el convento de santo domingo pero decía como era un pecador y no era digno de ello pedía que lo entierren afuera del convento de santo domingo pecador así que muere prácticamente olvidado es un solo periódico el del padre francisco paulo de castañeda el que lo reconoce y la muerte de belgrano lamentablemente pasa prácticamente desapercibida después la figura de él te pasa prácticamente desapercibida después la figura de él va a empezar a cobrar el lugar que le cabe verdaderamente la historia pero va a pasar bastante tiempo para para que se reconozca realmente lo que fue bueno belgrano fue ante todo un hombre de bien san martín está en cuyo el ejército de los andes está poniendo a punto para ir a dar la libertad a chile y el 12 de marzo de 1816 en una carta que le manda a tomás gode cruz le dice con respecto a belgrano dice es el más metódico que tenemos en nuestra américa es lo mejor que tenemos en la américa del sur es lo mejor que tenemos en la américa del sur creo que el mejor homenaje a belgrano difícilmente se le puede hacer que las palabras del libertador lo mejor del grano era su espíritu su fuerza en un cuerpo débil en un cuerpo enfermo pero con una entereza con una visión clara de lo que quería una visión de patria de amor hacia esa patria que lo llevó y lo impulsó en toda su vida va a caballo saliendo del campo de batalla carga en la janka de su caballo un tamborcito que andaba dando vuelta ahí para llevarlo y a las seis y media de la tarde dice hemos perdido la batalla pero no hemos perdido la bandera corneta toque a oración y que los que estén a la vuelta vengan a rezar el rosario como se hace siempre hasta ahora qué bonito programa de homenaje no a belgrano sin duda esa inteligencia pudo obrar bien de lo que tiene no cuando tú estás preparado eres culto y así ser ser valiente ser ser fuerte ser diestro en armas está bien pero al final si no tienes encima de esa época no estamos hablando que no siempre la gente podía estudiar siempre la historia sólo eran será parte de los nobles no de los militares o del clero no que sólo estudiaban los demás o trabajar para para vivir no para trabajar en el campo en animales o en artesanías y todo eso no herrerías y en carpintería y tal pero la mayoría de la gente no no había colegios no y sin duda en esa época este hombre seguramente destacaría por su preparación académica por su cabeza su friandad de para decir lo que tienes que hacer para decir exactamente las palabras para impulsar ese valor es un símbolo lo que es un símbolo que un punto que puede unir a una gente y llevarla hasta la victoria no eso es clave no el crear un símbolo que una no una algo que últimamente pasa a lo contrario el crear muchos muchos puntos para desunir no eso es más político pero verdad es así no vamos a crear muchos puntos para que no haya unión y realmente se luche contra los enemigos no que son los que manipulan y juegan con nosotros no los poderosos los ricos no en resumen wow chicos me ha gustado mucho aunque esa música tan bonita no sé tener la copy esperemos que no sí porque yo he subido alguna vez así tiene copy pero no me salía a mí de momento pues bueno si eso los iniciaré o cortaré por desgracia sí porque no sí porque a ver si yo subo un vídeo sin monetizar y os pido que monetice vosotros ya me ha pasado que no monetiza nadie o sea que o monetiza el vídeo no subo no llamarme egoísta pero yo en vez de mi trabajo vivo de esto así que chicos espero que me dejen subirlo porque es un vídeo muy bonito tenéis primera y segunda parte lo digo pues si sólo habéis visto la segunda también está la primera o esperar a ver este vídeo bueno ya si se ve llega hasta aquí habéis visto el vídeo así que nada y por por concluir una pregunta y terminamos gracias por apoyo conocéis la leyenda negra de españa conocéis realmente la historia de las independencias realmente conocéis la liberación por ejemplo de perú liberación realmente lo conocéis digo esto porque yo no soy alguien que me han enseñado en las escuelas o tal que enseñan fatal en españa sino alguien que ha leído libros y parece ser que si tú lees libros de la historia parece tiene test la gente te critica no como no realmente lo conocéis chicos no quiero cortar cosas como la liberación de perú es un poco título pero realmente pero no quería liberación eso está claro pero encima estaba viendo una época buena no quería liberación ninguna más muchos ejércitos realistas eran precisamente casi todos nativos de la tierra nativos ni no eran ni no eran ni criollos ni eran nativos todos nativos vale pero igualmente chicos el homenaje que han hecho este señor me ha gustado mucho albegrano muy interesante este personaje poco os ha dicho seguramente se habrá libros de este hombre y nada seguir apoyando este canal seguir dando likes seguir dando comentarios para que pueda saludar suscribirse así vamos creciendo y nada chicos os deseo todo lo mejor del mundo gracias por el apoyo y nos vemos seguidme en instagram y en youtube chao